El calabacín es el protagonista de la siguiente receta, zarangollo. El zarangollo no es un plato asiático, no, es murciano. Y su protagonista es el calabacín, que es una verdura muy muy sana. Este plato en general es muy sano porque lleva el calabacín, cebolla, sal, mucha pimienta y todo esto en aceite de oliva, muy pochadito, muy rehogado. Y por último, huevos. Hay otra versión que no es tan tan sana, aunque también es muy rica, que lleva patata. Patata como para tortilla. La vamos a freír también con el calabacín, con su cebollita y le vamos a añadir el huevo. Pero yo me he quedado con la versión más sana, sin patata. He puesto a calentar el aceite de oliva. Ya está casi calentito. He cortado el calabacín en finas rodajas. La cebolla en cuadraditos y lo voy a echar al aceite caliente. Las verduras ya están pochaditas y ahora solamente queda añadir los huevos. Os voy a añadir tres huevos de las de mis gallinitas. El delicioso zarangoyo murciano que dedico a todos mis amigos de Murcia ya está terminado. Solo queda emplatar y comer. Vamos a hacer un aperitivo express. Vamos a hacer dátiles rellenos.